No voy a rogarte esta vez Pensa que te quedes y te marchas, mi amor Más lágrimas no voy a derramar de mis ojos si tú dices Adiós, ya estoy cansado de escuchar Tantas amenazas de ti Quiero decirte que esta vez No pienses que yo te detendré No quiero ya saber nada de ti Solo te pido que te vayas De aquí No te detengas, no En realidad había anhelado antes mi libertad Estoy hablando en serio Toma la oportunidad De dejarme mi amor, de olvidarme mi amor No te detengas, no Tal vez mañana encuentre la felicidad Y así Olvide tu cariño que solo me hizo sufrir a mí Vete ya por favor No te detengas, mi amor No quiero ya saber nada de ti Solo te pido que solo te pido que te vayas Solo te pido que te vayas de aquí Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Toma la oportunidad De dejarme mi amor, de olvidarme mi amor No te detengas, mi amor Tal vez mañana encuentre la felicidad Y así Olvide tu cariño Olvide tu cariño que solo me hizo sufrir a mí Vete ya por favor No te detengas, mi amor No te detengas, mi amor No te detengas, si no No te detengas, si no En realidad había anhelado antes mi libertad Estoy hablando en serio Toma la oportunidad De dejarme mi amor De olvidarme mi amor De olvidarme mi amor No te detengas, si no Tal vez mañana encuentre la felicidad Y así Olvide tu cariño que solo me hizo sufrir a mí Vete ya por favor No te detengas, mi amor No te detengas, mi amor No te detengas, mi amor